Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Ari Dugarte para los que no me conocen y este es mi programa como todos los jueves de Try On. Gracias a todos ustedes como siempre por tanto amor, por tantos likes y por supuesto por todos sus bellos comentarios. Hoy tenemos un Try On diferente porque escogí mis cuatro favoritos del mes para mostrárselos a todos ustedes. Yo voy cambiando siempre, de verdad soy muy versátil con respecto a los modelos de los trajes de baño, incluso a veces soy de lisos, a veces de estampados, pero los de hoy me gustan muchísimo incluso para broncearnos. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado tanto como a mí porque estos son mis favoritos del mes. Como siempre voy a estar muy pendiente de todos sus comentarios de este lado. Y si no se han suscrito, acá pueden hacerlo. Les mando un mega beso para todos ustedes y nos vemos en un próximo trail. ¡Gracias por ver el video.